¿Qué es el Departamento de la Salud del Departamento? ¿Qué es el Departamento de la Salud del Departamento? ¿Qué es el Departamento de la Salud del Departamento de la Salud del Departamento de la Salud del Departamento? ¿Qué es el Departamento de la Salud del Departamento de la Salud del Departamento de la Salud del Departamento? ¿Qué es el Departamento de la Salud del Departamento de la Salud del Departamento de la Salud? ¿Qué es el Departamento de la Salud del 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 Departamento también, y la idea es adentrarnos en lugares de mayor difícil acceso, ¿no? Ahora te cuento otras actividades que también charlamos con el Intendente, todas abocadas al interior del departamento, pero desde el punto de vista de lo que es el nivel primario, y siempre es claro lo que es el nivel primario porque es la parte de las enfermedades crónicas, lo que es la prevención, la promoción, estamos en todas las localidades del departamento, ¿no? Entonces, llámese localidades grandes como pequeñas, ¿no? Porque a veces la población manifiesta son las carencias frente a alguna urgencia, ¿no?